Ya llegó la Navidad, lo piensas tú, lo pienso yo Que nos traerá da guinaldo, este año el niño Dios Al llegar la noche vuela, canto alegre para ti Que tu fiesta siga así, y que me alumbre tu estrella Niño Dios, niño Dios, que nos vas a regalar Ay niño Dios, niño Dios, allá en esta Navidad Todo el mundo en Navidades, con tu ayuda a ver si puedes Tener pa' los regalitos, y abandonarte tu pesebre Ay el todito los niños, muy juntitos los vi yo Escribiendo para el cielo, pidiéndole al niño Dios Ay niño Dios, niño Dios, que nos vas a regalar Niño Dios, niño Dios, allá en esta Navidad Niño Dios, niño Dios, que nos vas a regalar Niño Dios, niño Dios, allá en esta Navidad Niño Dios, niño Dios, mi muñeca pa' mi hermana Niño Dios, niño Dios, ay niño Dios, niño Dios Niño Dios, niño Dios, allá en esta Navidad Y esa es una Barbie, para Clara Grena y Orozco Y Lorena Costa, la hija de que costa Niño Dios, niño Dios, que nos vas a regalar Niño Dios, niño Dios, allá en esta Navidad Niño Dios, niño Dios, niño Dios, niño Dios Niño Dios, niño Dios, allá en esta Navidad Y me fui, Santita Tiño Dios, allá en esta Navidad ¡Gracias!